No se nos ha educado en el fracaso. El fracaso es lo que tú quieres hacer y no puedes, ¿no? Como no ha llegado a hacerlo. Si te has puesto tu alga en el asador y al fin y al cabo no lo has conseguido, tío, pues ya está, yo lo he intentado absolutamente todo. Jesucristo, fracaso o éxito? Fracaso total. ¿Cómo? Si hay un bestseller. Me parece que a la mayoría de esta mesa le hayan amenazado de muerte y lo tengamos normalizadísimo. ¿Te gustaría que tu madre leyera un mensaje en el que te desean la muerte? Creo que no. ¿Pero estás bien? Yo estoy de puta madre. Yo también, tío. Eso es lo mejor. Me alegro mucho, tío. Pues aquí estoy vendiendo la silla porque esta chica ya no quiere saber nada de mí. ¡Hola a todas! Y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Siguiente Wallapop. Yo soy Luke Loren. Yo, Mara Jiménez. Y como habéis podido ver, lo vamos a pasar lucretamente. Queremos ver vuestras reacciones a este capítulo con el hashtag LoSiguiente Wallapop. No olvidéis comentar. Sí, ya veis que hoy venimos desatadas y es que vamos a hablar de las segundas oportunidades que nos tenemos que dar cuando fracasamos y nos reinventamos. Y es que hay muchas formas de fracasar, ¿o no, Luke? Es que si te dijera la de veces que he fracasado yo. Pero aquí estamos reinventadas. Vamos a hablar de esto hoy con unos invitados de lujo, pero no sin antes romper el hielo. Miki Núñez y Pink Flaco. Un aplauso para vosotros, Miki. Hola, a ver. ¿Venéis dispuestas a romper el hielo o no? Hay que ser sinceros, ¿eh? Sí, hombre, claro. Más con el martillo y todo. Hombre, aquí vamos a ver pa'l pelo. Bueno, en un lado del ring tenemos a Miki Núñez, sexto finalista de Operación Triunfo 2018 y representante de España en Eurovisión en 2019 con La Venda, con dos discos en el mercado y compaginando su vida de artista con la de influencer. Miki, dinos una canción que te defina. Hoy, Blancas Palomas, de Aya. Con la canción más bonita, ¿no? En el otro lado del ring tenemos a Pink Flaco, un artista que revolucionó la música urbana en España, señores. Pasando por el trap, el rap, el pop y ha formado ahora el grupo de Cúpido, que por cierto, acabas de sacar disco, enhorabuena. Sobre dosis de amor. Podría decirse que vives en una reinvención constante, ¿no? Como la mariposa, eso. Usano, me encanta. Floreciendo, cariño. Pues ahora no vais a florecer, vais a romper cosas. Vale, Dios a las manos. Aquí vamos sin preámbulos. ¡Ay, madre! Me cago en la leche. Protégete, hermano. Vamos ya. Venga, primero tú. Venga. ¡Ostras, ostras! Venga, componerme la goya con esto. Un buen ritmo. Ya está, ya está hecho. Ya está hecho. Sí, a ver, Isai, intenta sacar la tarjetita. Ha sido muy fácil, ¿eh? ¿Podéis? Tú quieres más, ¿verdad? Sí, puede probar o cuando acabes. Hay que romper un poquito más, no se puede sacar la tarjeta. Hay que darle más, hay que darle más. A segunda oportunidad. No, pero es que no se puede. Venga, venga, dale ahí un poquito más. A ver si me ha sacado la tarjeta ahora. Dale tú, dale tú. Con esta, mira. Me da vergüenza. ¡Me ha saltado directa! ¡A la deja! Es que no sale. Perdona, perdona. Vale, venga. A ver si lo podemos sacar ahora, si no... Es que me han dicho que... A ver, ya, lo tengo. Ahora sí. ¿Lo tenemos? Yo lo saco y tú lees lo primero. Bueno, está jodidísimo. Te lo leo yo a ti la tuya, ¿no? Exactamente. Venga, así ya también nos compenetráis un poco. Está un poco roto el papel. Ya, es que... Si mi que cantante fracasara y se tuviera que reinventar, ¿qué profesión elegiría? Profesor. Yo estudio magisterio en inglés y me encanta la educación. Me encanta ser profe. La docencia, qué maravilla. ¿Llegaste a ejercer de profesor? Sí. Qué guay. Bueno, prácticas, ¿eh? No hice... Ah, entonces no. Sería profe Molón. Él sería como profe Molón. Qué guay. El profe guapo. Está guay, profesor, mola. Profesor, mola. Ahora, si le pudieras dar una segunda oportunidad a tu nombre artístico, ¿cómo te llamarías? Daniel el Travieso. Daniel el Travieso. ¡Guau! Me encanta. Buenísimo. Muy bien logrado. Pues ahí está registrado, creo, ¿no? Creo que puede ser. Me quieres hablar. Hombre, imposible. Pero bueno, me gustan lo veloces que sois y tengo muchas ganas de que empiece el debate. Así que si os parece, vamos al saloncito, que eso empieza ya. Bueno, pues ya estamos en nuestro saloncito. Oye, Mara, la gente se estará preguntando cómo es que hemos invitado a dos personas exitosas para hablar de fracaso, ¿no? Puede ser. Mira, pues vamos a ser directitas. Una pregunta con Miki y es, ¿cómo te sentiste tú al quedar el puesto 22 de 26 en Eurovisión? Que no sé si estarás harto de responder esta pregunta. No. Pero dime, o sea, ¿para ti fue un fracaso o fue una oportunidad? Para mí nada. O sea, yo canté y demostré lo que valgo o lo que valía en aquel momento delante de millones de personas y la verdad es que yo en ningún momento me planteé. O sea, rollo, yo llegué a la Green Room y ya pensaba, es que no me importaba la posición, que no me importaba, que yo actuaba para quedar primero. Pero luego una vez hecho ya no me… De verdad que te lo prometo, es que ni me dolió, es que ni me dolió. Y mi madre me decía, siempre me dice, oye, pero tú dile que sí que te dolió un poquito, que vean… Y digo, no, no sé, a mí me importó hacerlo y yo fui muy feliz y me encantó, tal. Pero es que no me importó quedar porque yo estaba orgulloso. Oye, ¿y cómo vivisteis la candidatura de Chanel? Que es así un poco lo más reciente y como fue un poco polémica, al principio se la criticó muchísimo. Era como, Chanel no tiene que ir porque es la típica tía hipersexualizada, no sé qué, que estoy cero de acuerdo con ese discurso. Y luego de repente, pum, todo el mundo la amamos. La ama y la adora ya. Había como una hipocresía ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado de las últimas? ¿Se la hubiera seguido odiando, tú crees? Claro que sí. A ver, estamos en España. El odio y la hipocresía es el rey y la reina. O sea, me refiero, lo que reina aquí es el odio y el ahora sí, ahora no, hoy me caes genial, hoy te insulto por redes y mañana si te encuentro por la calle te pido una foto. Entonces yo creo que el criticar por criticar es un deporte nacional. Y se criticó muchísimo a Chanel, obviamente. Además, que nunca nos paramos a pensar en qué culpa tiene Chanel. O sea, se criticaba a Chanel cuando a lo mejor lo que la gente quería criticar era el sistema de votos del Benidorm Fest o cómo se había escogido el jurado o cualquier cosa así. Pero qué culpa tiene Chanel de ir allí con toda la ilusión del mundo, cantar su canción y que la escogieran. O sea, de verdad, ¿por qué hay que odiarla a ella cuando no decide nada? Dani, ¿tú sabes quién es Chanel? Sí, claro, claro. Porque Dani está como en plan… Yo estoy dejando al experto de Operación Triunfo y de Eurovisión. Hombre, yo sé muy poco, la verdad, de esto. ¿Y qué te ha parecido a ti todo este tema? Pero sé quién es la chica y lo que hizo y me parece perfecto. Dani, tú tienes una frase que es, a mí esa tristeza me da rico. Más o menos. ¿Vale? ¿Tú crees que las emociones que más te inspiran a la hora de componer o de sacarte esos temazos que sacas son la tristeza o un poco como esa oscuridad, vamos a decir, en cuanto a emociones? ¿O crees que la felicidad y la alegría también te pueden hacer rico? Yo creo que la alegría también te puede hacer crear cosas bonitas. Entonces yo creo que la tristeza es lo que más te va a hacer generar contenido, por lo tanto, te va a hacer generar más dinero, claro. ¿Pero y haces canciones tristes entonces, con la tristeza? Sí, que siempre. O sea, yo el 90% de lo que hago es triste. No, ya, ya, no sé, pero... ¿Y tú, Miki? No, no, claro, yo cuando estoy triste intento hacer canciones súper divertidas para animarme. Claro. O sea, tus canciones más animadas han salido en momentos así. Ah, no, vale, me pensaba que decías que si las hago. Tú dices que si las escucho. No. No, si las haces. Tus propias canciones las haces tristes porque estás triste, o sea, son canciones tristes. Sí, normalmente sí. Claro, yo lo que digo es que yo hago canciones alegres cuando estoy triste. Ah, para que se te vaya la... Pero a mí no me sale eso, tío. No puedo estar sonriéndote si estoy llorando por dentro, tío. Me sale muy mal eso. Qué curioso, ¿no? Qué diferente. O sea, cómo dos artistas pueden vivirlo como súper diferente. Al final la música es una vía de expresión que te puede servir para hacer terapia, para hablar de ti. Y te quedas a gustísimo. Creo que cada uno es válido, ¿no? En la vía que elija. Oye, chicos, hoy vais a flipar con lo que en la Prado se ha encontrado en la calle. ¿Qué ganas de ver a mí, Praditos? Dentro vídeo. Que no... Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y que lo importante no es cómo caes, sino cómo te levantas. Yo hoy me he levantado con el pie izquierdo y un poco refranera. Pero vamos a ver qué opina la gente sobre el éxito y el fracaso. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida? Las criptos. Era un criptobro, te has metido en esa mierda. Aún sigo, he metido, pero bueno. Facasos poquitos. ¿Pocos fracasos? Es que no he fracasado nunca. Pero hombre, todo el mundo comete errores, ¿no? Todo el mundo. Yo no soy todo el mundo, yo soy. ¿Y a nivel laboral? Tampoco he tenido fracasos porque a los nueve años ya trabajaba. Trabajaba a los nueve años, igual no se consideraba un éxito, ¿no? Y en general, ¿cómo estás en la vida? ¿Dirías que has triunfado? Te digo yo que no. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso de tu vida? Cuando terminé bachillerato, suspendí el examen teórico a conducir y no entré la carrera en el mismo día. ¿Y ahora tienes carnet? Tengo carnet. ¿Y tienes... ¡Vamos! ¡Madre, sí, sí! Una vez Fénix, Pau. Muy bien. ¿Fracaso o reinvención? Te voy a decir algunas profesiones y me tienes que decir fracaso o éxito. CEO. ¿Qué significa CEO en inglés? Cabeza de la empresa... El jefe. Tienes un buen jefe, perfecto. ¿Crees que se puede ser buen jefe? Sí, yo creo que sí. Es que yo a veces me lo pregunto, digo, ¿nacen o se hacen? Yo muy contenta con mis jefes desde aquí, ¿eh? ¿Qué otras cosas para ti son importantes para tener éxito? Pues trabajar en algo que te ilusione, dinero, una casa donde digas no te van a echar de ahí. Que mi familia me quiera, los amigos y como un curro. Lo de la canción Salud, Dinero y Amor, ¿no? Lo típico. Precisamente la canción dice tres cosas ahí en la vida, salud, dinero y amor. Y menos a la salud, en la vida sacerdotal se renuncian a las otras dos. Deberíamos vivir austeramente, ¿no? Porque no estamos atados ni al dinero, ni siquiera a la salud, sino solo a Dios y a su gloria. Y enamorarse. Yo me he enamorado de Cristo y ese amor pide, exige una exclusividad. Entonces eso no significa que yo no me pueda enamorar. Igual que una persona casada también puede enamorarse de otra. Te voy a decir el nombre de alguna gente famosa y me tienes que decir si para ti han fracasado o se han reinventado. Jordi Cruz, el bueno. El bueno. Reinvención también, hombre. Ramón García. ¿Quién es este? El del Grand Prix. ¿Qué es eso? Fracaso esta entrevista. Lola Índigo. Reinvención total. Chenoa. Reinvención, o sea, fracaso. A ver, si me dices reinvención así es un poco fracaso, nena. Dime, la primera persona famosa que se te venga a la cabeza cuando te digo fracaso. Maradona, mira, Maradona. Mucho dinero, pero ha acabado como ha acabado. Muerto. No sé si lo has escuchado, pero nos llama mucha gente la generación de Cristal. Porque dicen que no paramos de quejarnos, que no sabemos afrontar el fracaso. Tenemos unos padres que han tenido que luchar por muchas cosas. No hemos crecido en la misma dureza que nuestros padres. Pero eso también que nos hayamos vivido en la misma dureza que nuestros padres no significa que ahora no tengamos otros problemas. Que eso también se lleva mucho entre los boomers, en plan, rollo, ¿y por qué vais al psicólogo? Porque vosotros no fuisteis. Aparte de que eres cura, eres muy joven. Mucha gente puede vivir esto como un fracaso. En plan, estás perdiendo tu juventud, ya no vas a salir. Pues no, no creo que sea así. Y de hecho eso es salir y tal, porque al final los curas son los que estamos ahí dando vueltas todo el día. O sea, vosotros además que venís de recoger vuestros títulos, ¿creéis que se puede llegar al éxito sin estudio? Creo que el estudio está sobrevalorado. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? No, pero ahí te va. Yo no fui a recoger mi título. ¿Jesucristo, fracaso o éxito? Fracaso total. ¿Cómo? Que es un bestseller. Si Jesucristo es Dios, todo el mundo debería seguirle y no lo ha conseguido. Por lo tanto, parece que es un fracaso, pero no lo es. Bueno, chiques, pues ya hemos llegado al final. Como veis, la vida es muy corta, muy larga, según se mire. Así que en vuestras manos están vivir más de una. Yo de momento voy a ganarme la vida en plato, que os creáis que estoy yo aquí de gratis. Bueno, praditos, praditos, praditos. Oli. Hola, bien, muy bien, muy bien. Me has hecho otra vez, corazón. El cura es mejor. Eres la mejor, Karine. Ideal. Gracias. Un placer estar aquí en este sofá comodísimo de Wallapop. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, sí. Es que está súper bien Wallapop. Mi lavadora es de Wallapop. ¿Ah, sí? Sí, me costó 30 pavos, ¿eh? ¿Qué? O sea, gracias a Wallapop y llevo bragas limpias. Ah, o sea. Pues arroba Wallapop, gracias. Sí, sí, muchísimas gracias. ¿Qué opináis del reportaje? ¿Qué opináis de ese señor cura? Pues es una maravilla, la verdad. Es una maravilla que has conseguido en cura. Sí, claro. Lo agarré así de la sotana. Creo que es muy bonito que lo hayas conseguido, ¿no? Como un punto de vista diferente a lo que estamos habituados, ¿no? Sí, sí, total. La verdad que fue muy divertido. O sea, vale, abro debate. Dentro del debate es muy corto, chicos. La misma pregunta que le hice al señor cura. ¿Jesucristo, fracaso o reinvención? Yo creo que... Reinvención, ¿eh? No. Yo creo que es el éxito de la vida. En el nombre de Jesucristo se han hecho millones de cosas. Siempre, no para. Que han favorecido a muchísima gente. Las cruzadas, todos. Yo estoy de acuerdo con la respuesta que ha dado el cura. Yo, como fan de Jesucristo, yo estoy escuchando. Yo voy dejando. Pero yo sí que pienso que muchas cosas en el lado bueno o en el sentido bonito, que yo creo que se tendría que haber visto la palabra de Jesús, que eso sería para hacer otro programa, hubiera sido un éxito. Creo que en la sociedad en la que estamos ha sido un fracaso, igual que lo ha dicho el cura. Las iglesias de barrio son increíbles porque ayudan a un huevo, pero la entidad en sí... Exacto. Pero como figura, mucho que cortar. Es la institución. Es la institución, ¿sabes? El hecho de... Pero Jesucristo, como figura pop, o sea, exitazo. O sea, como figura pop, o sea, para empezar... Esa melena es espectacular. Exacto. Es un personaje indie total. O sea, esa barba y esa melena, o sea, rockstar. Muere joven. Die fast. Check. Tiene un bestseller. Tiene un merchandising guapísimo. Eso es verdad. O sea, que encima no se va a acabar nunca. O sea, nunca se van a dejar... Y la gente canta y come y bebe gracias a él. Sí, 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 sí. Claro, no, no, tiene razón. Es que cantante, ¿sabes? O sea, te da vino en sus conciertos. Ninguno. O sea, para mí éxito total. Y tortas también. Sí, sí. Brutal. Y rescatando otra parte del reportaje, el tema de la generación de cristal, que seguramente os lo habéis oído, os lo han dicho. ¿Creéis que realmente somos unos cajicas y unos lloronas o que hemos nacido fracasados por nacer en esta generación? Yo creo que por si no nos callamos, ¿no? Yo creo que tenemos información y somos más exigentes. Y más derechos para quejarnos. Claro. Antes te quejabas y te pegaban un palo y te callabas. Exactamente. Sí. Yo creo que nos molesta lo mismo nosotros que nuestros padres cuando éramos jóvenes, seguramente. Lo único que nosotros lo decimos y ellos no decían es eso. A lo mejor no podían ni decirlo. A lo mejor es que no podían ni decirlo. En casa no podías hablar. No había la libertad de expresión que hay ahora. O sea, que no se nos ha educado en el fracaso. O sea, ni siquiera se nos ha planteado como una opción. Entonces ahora cada vez que nos lo encontramos, o sea, nos comen, no sabemos gestionarlo. O sea, nos han dicho que si tú has estudiado una carrera, que si tú haces X cosas vas a llegar a tener cierto éxito, entonces cuando no lo tenemos pensamos que el problema es nosotros. Y es como, perdona, pero ¿has visto cómo está la sociedad y el sistema? Entonces, no, no, no. O sea, poco me quejo. Y más que lo voy a hacer. Y más siendo gratis. Vamos a quejarnos más, Violeta. Claro que sí. Hay que que quejarse más. Hay que quejarse más. Oye, tú de hecho, Dani, en un momento en el que lo estabas petando mucho, incluso cuando tenías éxito en el concupido, dijiste, vale, necesito parar por un tema de salud mental. Sí, sí, sí. ¿Qué aprendiste de todo eso? Aprendí que lo primero soy yo y que lo demás da igual. O sea, toda la gente que hay a mí alrededor, o sea, yo pensaba que si me quedaba callado un momento me iban a crucificar o que se iban a olvidar de mí y para nada, al revés. Es que fue mejor porque llegué más fuerte. Volviste más fuerte, ¿no? ¿Fuiste a terapia en este proceso en el que decidiste proteger tu salud mental? La verdad que lo intenté, pero no me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Fui a un psicólogo, luego fui a otro, luego a otra. ¿Fuiste cambiando? Sí. ¿Sí? Porque pensaba que era cosa del psicólogo y es cosa mía. Claro. No, hiciste bien en cambiar porque hay gente que ni cambia. Exactamente. Ese esfuerzo en cambiar, que ese es uno de los grandes problemas. Absolutamente. Luego me di cuenta de que, y sé que va a sonar raro esto, que era yo el que tenía que arreglarme. O sea, nadie me tenía que arreglar y había cosas que yo sabía que estaba haciendo mal y las hice bien y todo fue mucho mejor. Y tú, Miki, tema de terapia, ¿también has tenido que dar algún parón o has necesitado recurrir a ayuda profesional por algún momento de tu vida? Yo hago terapia cada semana. Muy bien. Voy al psicólogo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo después de OT, claro, el cambio fue como muy rápido, en tres semanas y tal. Yo no sabía lo que era cuando a mí, o sea, a mí me daban, incluso hace poco, he tenido que, me habían espaciado más las sesiones y hace poco tuve como cinco ataques de pánico seguidos en cuatro días, de cinco horas seguidas. Además, no, no, fue horroroso, horroroso, tan horroroso que en casa no solo yo lo hemos pasado mal, sino porque la impotencia de mi pareja de verme cinco horas gritando o cosas así es como horroroso. Hasta la perra venía del palo. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué haces, sabes? Qué moni la perra protegiéndote. Y voy al psicólogo y fui una vez al psiquiatra. Tengo una pastilla de rescate, por si acaso. No me medico, pero sé que tengo esa pastilla debajo de la almohada y desde que la tengo, tío, soy feliz. Y no la usas, ¿no? Y no la he usado nunca. ¿Y tenemos algún acontecimiento en concreto de tu vida por lo que decides ir? Bueno, que mi ansiedad es una ansiedad que es ansiedad de todos los días. Entonces, hay veces, momentos en el día o semanas o así en que la tengo muy alta, muy alta y a mí me cuesta respirar. O sea, a mí no acabo de coger todo el aire necesario, entonces bostezo muchísimo. Y a mí la ansiedad es como un vaso que se me va llenando y el trabajo me llena la ansiedad porque yo soy auto, o sea, súper, súper conmigo mismo, súper, tienes que hacer esto, ahora aprovecha, por favor, autoexigencia, tal, tal, hazlo bien. Si te dicen aquí, aquí, allí, allí, todo. Me suena esto. No suena, alocritamente no suena. No, míranos que estamos aquí. Claro, y no tuve las vías de escape, no vaciaba el vaso, que es mi familia, mis colegas, poder hacer deporte, comer sano, que me va muy bien también, porque he tenido problemas de alimentación toda la vida y demás. Entonces, fantástico. ¿Sabes qué me gusta de esto? Que son como justo lo que hablábamos, ¿no? Las dos versiones de dos personas diferentes que viven esto muy distinto y es muy guay, Que cada uno puede aportar lo vuestro porque al final eso ayuda a que la gente se sienta representada desde su posición. No habrá personas que coincidan más contigo, más contigo, y es lo bonito, ¿no? Como dar ese abanico de posibilidades, es guay. Cien por cien. Y que hablemos de esto abiertamente. Yo estoy de puta madre. Yo también, tío. Lo mejor. Estáis siendo guay mucho, tío. ¿Creéis que el fracaso tiene que ver con nosotros mismos o tiene que ver más con lo que los demás esperan de nosotros? Uh, yo creo que con uno mismo, sin duda alguna, ¿no? ¿Sí? Yo creo que influye todo un poco, creo. Claro, o sea, al final eso es como hasta qué punto, o sea, ¿por qué asumimos lo que es? Estaba claro que no iba a esa coincidir. No, claro, estaba clarísimo. O sea, ¿cómo asumimos que es fracaso y que es exotación? Al final es lo que nos impone, ¿no? Un poco en la educación, en ese sentido. El fracaso es lo que tú quieres hacer y no puedes, ¿no? Como no has llegado a hacerlo. Yo creo que influye mucho la gente en la presión, sobre todo, te puede hacer fracasar la presión. O sea, cien por cien. Si ni más lejos, se supone que el puesto de Miki era un mal puesto de Eurovisión y para él no fue un fracaso. Eso es. Para un chaval que le gusta la música, cantar en Eurovisión, decir que eso es un fracaso por quedar en una posición más abajo, yo creo que es una locura. Decir que eso es un fracaso, o sea, es verdad, coño. No, no, no. La respuesta es que depende de nosotros. Efectivamente. Al final creo que tiene mucho que ver el entorno, pero que es trabajo individual, ¿no? Siempre acabas en el mismo punto de la educación, tío. Al final tú tienes que tener claro lo que tú quieres, a dónde quieres ir y también luego de, tú puedes, tío, todos podemos. Eso es mentira, no todos podemos. Eso es. O sea, no todos podemos hacer todo. Mira, es que el libro de Justin Bieber, Never Say Never, hizo mucho daño. Inculcó una idea muy tóxica del éxito en los jóvenes de que todos podían ser Justin Bieber y que ser Justin Bieber era lo más y que puede ser un top de la música. Escuche, señora, es que no. No puede ser eso. Claro. Hay gente que no sabe jugar a fútbol y quiere ser Messi. No puede ser Messi. No sabe jugar a fútbol. Exactamente. O sea, querer es importante, pero es verdad que no lo es todo. Entonces también es como hay que ser consciente de que tu voluntad y tu esfuerzo va a tener muchísimo que ver, pero no en todo va. Si tú has puesto toda la carne en el asador y al fin y al cabo no lo has conseguido, tío, pues ya está. Yo lo he intentado absolutamente todo. Claro. Hasta ahí hemos llegado. Al menos lo has intentado. Eso es éxito, ¿sabes? Sí. Haberlo intentado hasta el final. Eso es éxito. Y no es fracaso, como mucha gente puede pensar. Exactamente. Sí. Chicos, ¿vosotros creéis que el fracaso tiene más que ver con lo que la gente espera de nosotros o con lo que nosotros sentimos realmente? Pues un poco esto, ¿no? Lo del... Que también influye mucho la presión de la gente, ¿no? Que te estén mirando y tal. Y que por eso también muchas veces acaba uno fracasando por la presión del... También hablo un poco por el artisteo, porque al final la gente que se propone estudiar una carrera de Derecho no tiene a nadie pendiente. Pero... Hostia. No sé, es un poco... Es lo que esperan de ti muchas veces. Claro, la familia también. Claro, llegar a esas autoexigencias que a veces te pones y que luego te das cuenta de que en realidad no hacían falta tanto. Y entonces con llegar aquí ya había suficiente y tú estás aquí arriba y no lo has conseguido, has conseguido aquí en realidad y has cumplido los objetivos, pero para ti no. Sí. Y un poco también lo que decía lo que serás tú, Violeta, ¿no? Que al final es como que nos dicen lo que es éxito, ¿no? Y cuando no conseguimos eso, es como ya enseguida piensas, es que soy una fracasada. Es como que no... Soy una manera de vivir, ¿no? Eso es, exacto. Y te ponen la responsabilidad a ti, que al final es la gran trampa de la meritocracia. En plan, rollo, si has fracasado es por culpa tuya. Es como no. Hay muchísimos más factores. Total. O sea, no puedes cargarme a mí con esta responsabilidad. Total. Nosotros que nos dedicamos al ámbito público, ¿qué creéis que la gente espera de vosotros? Uf. Depende de la pregunta, ¿verdad? Porque son mundos exigentes, ¿eh? Los nuestros, yo creo. Ya, es que la pregunta me ha hecho como un cortocircuito. Sí, porque realmente son ámbitos como muy exigentes. La gente al final llega a ese punto en el que siente que te puede exigir según qué cosas, ¿no? O esperar algo de ti. Hablando de eso, yo el otro día salí, yo estoy haciendo de presentador en un programa y salí y Sara estaba en el hospital y mi perra en el hospital veterinario. O sea, literalmente tenía a mi novia en el hospital, yendo al hospital porque estaba fatal, y mi perra en el hospital. O sea, mal. Y salí y había 200 o 300 personas y dije, perdonadme, yo siempre me hago fotos. No he dicho que no hago una foto nunca. Perdóname, pero hoy me tengo que ir. Perdón, pero me tengo que ir rapidísimo. Voy a borde. No, mierda. Te dijeron eso. Es un clásico. Me resulta bastante extraño porque... La primera vez en mi vida, ¿eh? Que he dicho que no a una foto. Os lo prometo. Lo prometo. En serio, tío. Es un minuto. Es que tengo a Sara en el hospital. O sea, tengo a Sara en el hospital con una intoxicación alimentaria. Es muy heavy que te exijan y que... Sí. Y con eso muchísimas cosas. Pues que saques música siempre, que todas las canciones sean buenas, que el videoclip sea bueno, que tu directo sea increíble, que sea súper simpático siempre. La música funciona distinto, ¿eh? No sé por qué os ven como más... O sea, no es como un influencer. Que creo que nosotros, si lo hubiéramos dicho, tú crees que tu comunidad te hubiese dicho eso, 100% la mía, ¿no? O sea, yo sé que... Lo hubiesen entendido, se hubiesen apartado. Es heavy porque creo que a los músicos os endiosan mucho. Muchísimo. Y a la vez os exigen y el nivel es muy, muy heavy. Sí. Yo lo veo, por ejemplo, cuando sacáis música, lo que acabas de decir tú, ¿no? Siento como que siempre se exigen que la música sea buenísima. Entonces, de repente es como, ah, esta canción que ha sacado no sé quién es que ya no mola. Es como, pero podemos dejar que la gente cree desde su necesidad, ¿no? O cuántas veces no encontramos artistas que de repente cambian el registro o sacan una canción diferente a la habitual y ya es como, ya, se le hace la cruz y dices, pero esa persona es creativa. Y eso no significa que va a salir... Y esa persona no la conoce. En plan, rollo que hay en plan, ¿cómo? Que este desconocido no ha hecho lo que yo esperaba, cancelado. Exactamente. Y muchas veces luego cambian de opinión, porque es lo que hemos visto con Chanel. Y con Rosalía también. Rosalía, Dios mío, ¿qué está haciendo? Y luego, Dios mío, es música de vanguardia. Y así, mira, cierra el pico un poco. Exacto. O sea, vamos a pasar los pensamientos por la razón. Qué fuerte. Muy buena eso. Más allá de lo que la gente espera, que eso es evidente que al final todos recibimos un poco esa expectativa, pero aquí la pregunta complicada es, ¿qué esperáis vosotros de vosotros mismos? ¿Cuál es como vuestra meta personal? ¿Aquello va a lo que aspiráis o qué es lo que esperáis de vosotros mismos? Esa es la pregunta de terapia, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta de terapia? Yo, después de tanto bache y choque, lo que espero de mí es disfrutar cada día. O sea, no... Qué bueno. Y sé que suena muy tópico y muy tal, pero es verdad. Es que sé que va a ser lo mejor para mí y para mi público al final. O sea, si yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, me va a salir todo mucho mejor. Entonces, no quiero pensar en... Bueno, mañana igual sí, porque igual mañana... Si no empiezo mañana, me duermo y no llego. Pero en el mes que no pongo el despertador y me duermo. Exacto. Pero en Navidad no voy a pensar. Como hace un año pensaba en seis meses después de qué voy a hacer y... Vale, el calendario, tachando... Sí, porque ya estás con esa ansiedad de pensar en el futuro. Y te resta más que sumarte. El futuro es lo que nos da la ansiedad. Eso es. Claro. Sí. ¿Miki, tú? Estaba pensándolo ahora. Yo creo que intentar darme cuenta de que soy feliz. Necesito darme cuenta de que soy feliz. Porque lo soy. Porque es lo que decía mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela me decía, pero si tienes a tu compañera, está bien. Tus padres están bien. Tu hermano. Tienes una casa donde dormir. Un plato de comida siempre. Y me decía, claro, es que no... Claro, todo lo demás da igual. Como relativizar. No relativizar. Claro, eso. Intentarme darme más cuenta de que soy feliz. Y saborear un poquito más la vida. Y dejar de pensar en lo que quiero conseguir muchas veces hasta años vista, ¿no? En plan, no quiero... No, qué sé. Es que quizá tiene que ver con esa generación de cristal de la que estábamos hablando, que es cierto que no considero que seamos unos quejicas, pero a lo mejor hay veces que sí que somos demasiado ambiciosos y demasiado exigentes, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que con menos somos igual de felices. Sí. También creo que han cambiado las prioridades. O sea, que literalmente nuestra generación ya no quiere el éxito, quiere la felicidad. O sea, eso también creo que choca con lo de nuestros padres. O sea, al revés, ¿no? O sea, quiere el éxito. No, no, quiere la felicidad. O sea, lo que habéis dicho, quiero ser feliz. O sea, nadie ha dicho en plan, quiero un disco de platino, quiero ganar. Habéis dicho, quiero ser feliz. Algo como más interior, ¿no? O más a plenitud o así. O sea, y eso evidentemente es un éxito. Pero antes, o sea, creo que para mí eso ha cambiado. En plan, rollo a nivel generacional. O sea, yo me pensaba que para ser feliz... Ahora soy cantante vivo de la música. Es el sueño de mi vida. Por tanto, para ser feliz necesito un disco de platino. Y es lo que yo pensaba hasta hace, a lo mejor, unos meses. Y hoy, a día de hoy, pienso, no, tío. Suda el disco de platino. O sea, vive con lo que puedas e intenta no tener ansiedad. Totalmente. Porque si no, no disfrutas del camino. Totalmente. Oye, pues la gente que nos está viendo, queremos saber también cuáles son vuestras metas en la vida. Así que con el hashtag, lo siguiente, Guadalapop, lo podéis dejar en comentarios para que lo veamos. Chica, y hablando de meta, os quiero recomendar la película The Booksmart. Ah, la que nos acompaña hoy. Esta película me encanta. Es increíble. Me da bien cuarentenas lo más. Sí, sí, es brutal. O sea, la recomiendo de verdad porque está muy, muy guapa. Traducida al español como súper empollona. Estas traducciones que hacen así. Sí, sí, sí. Es que somos. Súper empollona. Y va de dos chicas súper empollonas que se curran muchísimo en plan rollo los exámenes para entrar a la uni y luego se da cuenta que sus compañeros que han estado de fiesta también van a entrar a la uni y dicen, hostia, tío. Al final un poco la moraleja es, vale, está muy bien tener una meta, pero el camino también es importante. ¿Vosotros disfrutáis de vuestro camino o...? Sí, yo sí, yo sí. Yo disfruto... Ahora, como decía antes, lo disfruto un montón. Bueno, no están de acuerdo en nada. Tú pasada. Es como lo guay. ¿Sí o esto? Yo no creo que no disfruto suficiente el camino porque hay veces que consigo algo y pienso, ¿y cómo he llegado hasta aquí? Me pasa. Y es como, joder, yo tampoco disfruto y me sale fatal. Estoy súper contento de haber conseguido esto, pero tío, y todo lo del medio, o sea, ya está, ya está. Es como, haces el amor. Hacer el amor hay que disfrutar de todo el acto sexual, no solo del correrse, ¿no? Y no disfrutas todo. Sí, claro, de eso sí, pero me refiero que la vida tiene que ser... Esto se está jodiendo en una clase de educación sexual, chicos. La vida tiene que ser hacer el amor todo el rato, o sea, tiene que ser disfrutar constantemente. ¿Qué poeta tenemos aquí en este momento? No, en realidad, al final, todo se hace por amor. Al final, amor a una idea o a una meta o... Dani, ¿crees que puede ser, en tu caso, que estés más como en el presente y eso te ayuda a disfrutar más de cada cosa? Porque, por ejemplo, yo sí me noto muy, me pasa como a ti, Miki, yo, sí me noto que estoy muy pendiente del resultado, de ser perfecta, de hacerlo todo genial, de hacer cuanto más mejor, ¿no? Y hay una frase que me encanta que dice, por querer valer, te olvidas de ser. Y me parece que estamos un poco en ese tipo de sociedad, ¿no? ¿Tú crees que quizá, como tú estás mucho en el presente, eso es lo que te ayuda a disfrutar de todo? Claro, es que básicamente es eso. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un montón de cosas. He tenido que venir hoy a... Bueno, vine ayer para la entrevista y tal, y estoy pensando en esto. No estoy pensando en otras cosas, ¿sabes? A mí me piensas hace un año y estaría pensando suerte, tío. Estoy pensando en lo de la semana que viene. Absolutamente. Mira, yo tengo un concierto dentro de una semana en el que hay canciones que todavía ni me sé, ni hemos tocado en directo porque hay un disco nuevo. Y como me pongan a pensar en eso, es que me levanto y me voy. O sea, es que no puedo estar así. O sea, me pondría tan nervioso que diría, me piro, tío. Cuando toque ensayar, ensayas. Claro, ya llega el momento de ensayar y salar bien. Este chiquillo se ha debido hacer un curso de Mindfulness. Y ahora, disfrutemos de esta mesa de madera. Mira, ¿sabes lo que relaja mucho? ¿Sabes lo que relaja mucho? Cocinar. Cocinar relaja mucho. Ay, no, se me da fatal. A mí no me relaja porque lo hago fatal, entonces no puedo cocinar. Te dirás ahí una hora ahí cortando, no sé qué, y cuando te das cuenta dices, guay, llevo una hora sin pensar en nada, tío. Me gusta montar muebles a mí. A mí también, yo soy más de montar muebles. Oye, vamos a volver a nuestros orígenes. Miki, tú vienes de un reality show, bueno, reality show, reality de talento. Conocido por todo el mundo, Operación Triunfo, que ya el nombre es un poco pretencioso, ¿no? Porque ya se aspiraba a triunfar. Entonces, ¿qué crees que es lo que más te ha perjudicado del formato de OT? ¿Te ha costado mucho sacarte como la etiqueta de triunfito? ¿O es algo que, por ejemplo, tú llevas con orgullo? Yo lo llevo, soy súper abanderado de Operación Triunfo yo, me encanta Operación Triunfo. Muy bien. O sea, sí que es cierto que yo he currado durante toda mi vida y mis padres me han pagado las clases de música para que yo pueda llegar a ser cantante y músico algún día, pero sí que es cierto que el trampolín más grande de mi vida ha sido Operación Triunfo. Hombre, es que si renegaras de eso sería un poco estúpido, ¿no? Pero hay algunos compañeros tuyos que sí que lo hacen, que es como que se quieren quitar esa etiqueta, ¿no? Y no... Sí, yo creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿sabes? O sea, rollo... También es que depende un poco también de la experiencia de cada uno, ¿no? A lo mejor hay compañeros que no lo han vivido de la misma forma o la repercusión de después que sabemos que es masiva, en vuestro caso, cuando salís de la academia. Bueno, a lo mejor no lo viven de la misma forma, ¿no? Y les cuesta más. Yo fui uno de los más felices de mi vida dentro de la academia. Yo nunca he sido tan feliz como fui dentro de OT. Qué guay. O sea, ¿crees que no te ha perjudicado en absolutamente nada? Bueno, sí, la ansiedad. Yo no sabía lo que era la ansiedad. O sea, fue a rey de Operación Triunfo. Claro, claro. Bueno, seguramente no. Seguramente se fue cargando durante toda la vida con otras cosas. Pero ahí explotó el ataque de pánico y todo eso. Sí, sí, sí. Eso fue la fama, un poco, yo creo. No tanto Operación Triunfo, sino lo que te trajo Operación Triunfo. Ah, eso es. Claro, porque es muy repentino. De repente sales y tienes una legión de personas esperándote. Es como muy heavy, ¿no? Sin saber nada allí dentro. Mejor de no haber sabido nada también. Claro. El odio, el hate, tío. Yo eso no entiendo, tío. Ya, tú recibiste mucho hate en tu edición. He recibido muchísimo hate. Pero muchísimo. Y además por tonterías. No entiendo, tío. Por culpolleces. Ya. La gente es muy... Claro, yo pensaba... Claro, mi madre veía esos mensajes. Mi madre me decía, te vamos a ir a buscar a tal sitio en coche. Y yo, mamá, voy andando. No, no, no. Que he leído en Twitter que si te encuentran por la calle te van a pegar una paliza. Ay, por favor. Es que de verdad... Y yo, mamá, uno, no es verdad porque Twitter es como otro mundo. Pero, joder, la gente que escribe esos comentarios en internet, ya no solo por mí, ¿eh? Pero, hostia, pensad que tenemos abuelos, abuelas, madres, padres y hermanos que se preocupan por nosotros, ¿sabes? O sea, es como, si tu madre recibiera ese mensaje de ti, ¿qué pensaría, tío? O sea, literalmente, ¿te gustaría que tu madre leyera un mensaje en el que te desean la muerte? Creo que no. Creo, vamos. O sea, casi que yo creo que sufrías también más por tu familia que por ti mismo. Es que mis padres lo pasaron fatal. Pero fatal, fatal, fatal. Qué horror. Aquí lanzo una frase muy importante y es que, amigas, no olvidéis que solo el que no sabe brillar intenta pagar al resto. Yo lo dejo ahí para que cada uno se vea sus issues, ¿vale? Te la comes, cariño. Hombre, es que de verdad yo lo veía una exageración que porque un chaval vaya a una academia a cumplir su sueño, ¿por qué hay que caerle ese jeje? Es que no entiendo nada. Bueno, y también la... Tampoco quieres ir de víctima, ¿eh? Tampoco quieres ir de víctima, ¿eh? No, no, es que me parece que es imperdonable y no se puede seguir permitiendo y legitimizando estos discursos violentos y de odio solo porque te haces público. O sea, incluso en redes sociales, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Es como no puede ser que ahora sea de dominio público mi vida y cualquier persona pueda, ¿no? Exacto. Pues eso. Opinar. No se hace de odio. Sí, absolutamente. Dani, en tu caso, tú que has pasado por distintos estilos de música, tus fans, antes hablábamos de esa expectativa o lo que pueden esperar de ti, ¿han aceptado bien esos cambios o te ha caído hate por eso o cómo lo has vivido? Tú imagínate el trap. Si te haces un poco la idea del público del trap, el que es, ponerle de golpe, no sé, a mentir, por decir un tema que fue el primero que sacamos, no entendían nada. O sea, dijeron, tú eres tonto, tú eres tonto, chaval. Mucha gente, mucha gente. Mensajes de Galdem, cientos cada día de, ¿qué coño haces? Te has vendido, la palabra te has vendido, cuando el trap... Sí, se dice mucho a los artistas eso. Sí, te has vendido. Cuando el trap, cuando yo dejé el trap, que yo nunca he dejado ni he llegado ni nada, está ahí, es lo que más suena. O sea, tú pones la radio y suena trap. Y pones una peli y suena trap. Y pones cualquier cadena de música y suena trap. Y la radio, trap. Y yo justo cuando empiezo en el trap, nadie hace trap. Directamente la gente me dice, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Esto qué es? Por eso también el trap, cuando llega aquí a España, que lo hicimos yo y cuatro más, fue como muy criticado porque no se hacía. Entonces decían, ¿qué burla es esta al rap? Y nosotros decíamos, nosotros no estamos haciendo ninguna burla al rap, estamos haciendo trap. Y sí, mucho hate, pero yo a día de hoy, yo ahora hablo el DM y tengo hate. Pretender que una persona anónima no le diga cualquier chorrada sabiendo que nunca la van a pillar. Deberían ponerle el DNI, datos personales y se acabaría el problema. O sea, ya te digo yo que a mí esas amenazas de muerte que me dicen cada día que me entran por aquí, me salen por aquí porque llevo siete años escuchándolas, no me hubiesen dicho ni una. O sea, es que si saben que tengo tu DNI… No lo verán eso. Y no hacen eso. Si hace poco además salió como un formato que hicieron en el que pusieron a gente famosa delante de sus haters que la habían insultado por Twitter y la gente se quedaba así. Y sé que a todos nos pasaría que si nos pusiéramos delante de un hater, no de esos haters se les genera cara de vergüenza. También el formato lo vi, no sé por qué, no me lo creo. ¿No te lo crees? ¿No? No creo que sea real. Fíjate, pues yo creo que serían reacciones así, ¿eh? Yo pienso que sí. Además, en mi experiencia, yo he tenido experiencias de que me ha entrado una persona a un hater, a insultarme, a saco, a desearme la muerte y tal, y me ha pillado ese día pegadagógica y hemos acabado teniendo la conversación de ¿por qué has hecho esto? Y me acabo pidiendo perdón. Me parece que a la mayoría de esta mesa la hayan amenazado de muerte y lo tengamos normalizadísimo. Sí, súper normalizado. O sea, y a miles de compañeras mías, tanto de la ilustración como de otros, o sea, normalizadísimo que Peña literalmente te desee la muerte. Y lo estamos hablando aquí como, sí, cuando me desean es la muerte y me puse pedagógica. Es como que cuando te metes en redes sociales ya tienes que asumir. Por eso digo que me da tantísima rabia esto. Es como, tienes que asumir que como no hay ningún tipo de vigilancia ni de control en ese tipo de plataformas, pues te vas a tener a todo eso. Y el problema es el uso que nos han educado a hacer de las redes, evidentemente. También yo creo que lo asumes porque sabes que es algo falso, ¿sabes? O sea, todo lo que te digan, tanto el te amo como el te odio, como el no sé qué, es algo que está plastificado ahí en una internet que no es real nada. Entonces, no tiene que afectarte eso ni para bien ni para mal. Tú pones lo tuyo y te vas. Oye, Dani, y en tu caso también, por ejemplo, con el tema de los estudios, que tú has dicho abiertamente que dejaste los estudios, ¿alguna vez te has arrepentido de esa decisión? ¿O has sentido que hubiera sido de otra...? ¿Cómo crees que hubiera sido el Dani que hubiera escogido otra carrera? O, no sé, ¿alguna vez te has planteado ese tipo de cosas? Sí, sobre todo cuando lo dejas. Es verdad que siempre va bien tener más estudios, más que nada por alimentar tu cabeza un poco más y tal. Y de hecho yo quiero estudiar cosas que me interesan y lo voy a hacer, pero no me arrepiento, al final es la vida. Y la vida me ha llevado por un camino y aquí estoy. Que eso no tiene nada que ver. En muchos aspectos. Que la titulitis, eso sería otro... Otro horrorama. Claro, y al final mucha gente sale de la uni perdida y ¿qué hago? Porque les han obligado a ir en ese momento a la universidad. Exactamente. Y me gusta que digas la frase de que al final, no sé si la has dicho así exactamente, pero siempre hay espacio para saber, para el conocimiento. Creo que tenemos que nutrirnos de él, ¿no? Pero como nos han impuesto el día que nos lo han impuesto, si es que con 17 años, ¿pero qué coño vas a saber qué quieres? Y solo falta que haga un poco de falta de la pasta en casa o saltas del colegio, estás deseando de saltar. Si es que yo salté un poco diciendo, hostia, qué locura, me voy a currar ya. Pero por otro lado estaba deseando, estaba deseando de tener dinero, de tal, de comprarme esto, lo otro. Claro, claro. Pero es lo que decimos, hay tiempo. Yo estudiaré cosas que quiero estudiar, las voy a estudiar, pero no por nada ya, porque yo no sé ni qué quiero hacer con mi vida, pero hay cosas que quiero saber y que quiero... Oye, pues muy bien. Hombre, ¿quieres un artista como la copa de un pino? Bueno, un aplauso para nuestros invitados. Claro que es algo que quieres hacer con tu vida. Oye, nos quedan muchas cosas por hablar. Es que tenemos un piquito de oro. De hecho, tenemos que despedir a nuestra Violetita. Violeta Piruleta, te vas de nuevo. Bueno, chicos, ha sido un placer estar aquí un día más. Lo mismo digo. Nos lo ha pasado muy bien, nena. Y yo con vosotros. Así que nada, a triunfar de una manera u otra. Igualmente. Éxitos para todos. Y ahora a nosotras nos toca jugar con nuestro Wallapop Contest. Bueno, chicos, os hemos propuesto un juego, ¿vale? Tienes que ser muy rápidos mentalmente, graciosos y convencernos. Se llama la teletienda, ¿vale? Os vamos a enseñar dos objetos que hay de venta en Wallapop, ¿vale? Son dos reliquias, o sea que curráoslo, sacad las buenas características, ¿vale? Y no os olvidéis que esto va de dar segundas oportunidades. Entonces, nos tenéis que convencer en un anuncio de 30 segundos de que tenemos que comprar vuestro objeto. Exacto. Nos tenéis que convencer a Mara y a mí. Sí, sí. Claro, luego decidiremos quién es el ganador, ¿eh? Me voy a ir con el tema ahora, tío. O sea, qué pa. Me está viendo el mundo encima, ¿eh? O sea, no sé si voy a poder. Un disco de Paul McCartney firmado por el mismísimo Paul McCartney. Increíble. ¿Te cuesta vender? Tienes la descripción del objeto. Tienes 30 segundos para convencernos a Lucas y a mí de que tenemos que comprar este disco. Más que nada porque luego si decidimos el ganador, pues tendréis una serie de ventajas y de privilegios. Exacto. Y lo tienes que hacer mirando a cámara. En 3, 2, 1, ya. Bueno, chicos y chicas, tenéis que comprar este pedazo de álbum de Paul McCartney por solo 2.000 euros, solo. Que tal como lo compres, va a valer 10.000 porque es un chollo que el que lo vende no sabe lo que tiene. Y de verdad lo pienso. Claro. Y además, si no sabes quién es, todavía mejor. Porque esas cosas son así, son como, no sé lo que es, pero no lo sabía y tengo un chollo aquí de la hostia, un tesoro. Y cómpralo, 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 cómpralo. Tiempo, tiempo. No está mal, ¿eh? No está mal. Este es el último saludo. No está mal, pero yo no lo compraría. No está mal. No está mal, pero yo no lo compraría. Ha sido como una venta más agresiva de repente. El cómpralo, 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 al final se te mete dentro. Sí, ha sido como más venta agresiva a la gente a la que le funciona. Ha estado muy bien. Vamos con el siguiente objeto. Un álbum de chicles de Operación Triunfo. El primero. La generación de Bisbal, Bustamante. O sea, necesito este álbum. Está casi completo, ¿vale? Tened en cuenta que es muy difícil de conseguir. Sí, ya lo está poniendo en la descripción, ¿vale? Vale. ¿Estás preparado, Miki? Sí. Esa es tu cámara, sí. Tres, dos, uno. Ya. Tú comes chicles normalmente, comes muchísimos chicles, pero no comes chicles buenos, chicles que te ofrezcan alguna cosa. Chicles que te ofrezcan, por ejemplo, enganchinas, no se dicen enganchinas, pegatinas, cromos de Operación Triunfo 1, que es la Operación Triunfo 1. Bueno, pues no solo eso, sino que además el precio es increíble, que cuesta muchísimo acabarlo y que te quedan, ¿qué te quedan? ¿41? ¿Chicles de Operación Triunfo 1 encuentras? ¿Dónde? En ninguna parte. Aquí, en Wallapop solo. Y en esta compra 35 euros. ¡Cómpralo, cómpralo, cómpralo, cómpralo! Eso no puede fallar, tío. Venga, está el último momento de venta agresiva, por favor. Claro. Lucas, te voy a decir, vamos a poner las caretas para decidir. Yo creo que el mío ha sido una mierda. Mi reflexión ha sido buena, ¿no? En realidad. O sea, a todo el mundo le gustan los chicles. ¿Tenemos un veredicto, chicos? Tenemos un veredicto. No es verdad. No sé vender, tío. Queremos que la persona que más ha elevado a Wallapop y que más se ha metido en el personaje ha sido... ¡Micky! ¡Noye! Así que, Micky, eres el ganador y vas a poder elegir qué caja abrir primero. Que tenemos los objetos de nuestras anteriores invitadas, que eran Aya Brown y Rocío Quillaguaman. Así que tú decides qué caja coger y luego, por supuesto, daréis vuestros objetos, no os olvidéis. En mi casa siempre se ha dicho, el burro grande, ande o no ande. Entonces, la caja... Entonces, elegir la de Halla, ¿no? La pequeña. Ok. Exacto. Y por ende, muy bien, pues voy para allá. Y por ende, la de... Yo creo que en la grande va a estar lo gordo, ¿no? Un poco. Yo creo que ya están jugando con eso, que en la grande va a haber una cosa enana. Ya, puede ser. Y en la pequeña va a haber una cosa enana. Ah. En la pequeña puede haber un anillo de diamantes ahora. ¿Micky? También puede... ¡Cógelo! Ostras, qué pasada. Dame un segundo que le doy la caja a Dani. Ahora sale un gatito. Hostia, está fría, ¿eh? Ay, con el pantalón corto. Dani, tuya por aquí. Sí. ¿Está fría, sí? Venga, Micky, haz los honores. Vamos allá. ¿Ves? La cosa pequeña estaba en la caja grande. Suele pasar. Suele pasar. Es una camiseta de las supernenas. Pero no una supernena cualquiera. Es una supernena racializada, ¿vale? La primera. La primera. O sea... De hecho, Hayar formó parte de esta campaña, ¿no? Sí. Y forma parte del discurso que tiene y la razón por la que estaba. Sí, sí. Nos ha dicho que tiene toda la colección, además. Porque es como la reivindicación de que es la primera vez que se racializa un personaje. Sí, sí. Es la primera vez que se... Sí, sí. Es la primera vez que se realiza. O sea, tienes una pieza inédita. No te creas tú. Hombre... Y me quedará buenísima, además. Pues sí. Ahora yo rollo croptop. Cariño, claro que sí. Que los chicos tienen que llevar croptop, hombre. Eso sí. Dani. ¿Me toca a mí? Te toca a ti. Venga, Dani. A ver, que te ha dejado el rostillo. Hostia, una funda... Pero tampoco es una funda cualquiera. Esta funda... La oreja de Van Gogh, ¿eh? ¿Qué dices? Y no solo la oreja de Van Gogh, es también lorde. Eso es. Y es algo que le piden sus seguidores que, por favor, la pongan en venta. O sea, que ahí tienes algo... Pues mira. O sea, Racerra la diseñó para ella. La diseñó para ella. Y es una pieza única y exclusiva porque no la ha sacado a la venta. O sea, eso lo hizo ella. Para ella misma. O sea, lo hizo ella. Efectivamente. Lo hizo ella y para su uso y disfrute. Y los seguidores todo el rato le piden que la saque para venderla. O sea, que tienes ahí una buena reliquia. Chicos, como Guadagob es una compra-venta, un tomada-cara. Os toca dejar vosotros los objetos que os habéis traído. ¿Qué habéis traído? Contadnos. ¿Dónde podemos dejar la caja? Pues mira aquí mismo en la mesa. Aquí encima en la mesa. ¿Dónde es tu casa, cariño? Es tu salón. Vale. Lo digo por... Vale. Lo que he traído yo, la verdad, que en una caja no cabe. ¿Cómo que no? ¿Qué has traído? He traído una pequeña sillita. Pero si no cabemos, ¿a qué pasa otra silla? Aquí se ve, ¿no? Aquí se ve. ¿Por qué has traído una silla? ¡Qué bonita! Se me va increíble. ¿Puedes explicar por qué has traído una silla? Es para mí una silla. Es muy bonita, por cierto. Lo siento, para el siguiente invitado. La pongo aquí por si no se ha visto. Una silla amarilla. ¡Guau! Oye, es preciosa. Explícanos la historia de esta silla, por favor. La historia de la silla es porque yo tengo un... Bueno, Cupido, mi banda y yo, tenemos un tema que se llama Wallapop. Justamente. ¡Qué oportuno! Que ha sido todo como demasiado coincidencial, demasiado... La vida, ¿cómo es? Y... Bueno, hablo de que voy a tirar todas las sillas por el balcón y voy a vender todas mis sillas en Wallapop porque a ti ya te da igual cómo me siento yo. Entonces, es un poco... Pues aquí estoy vendiendo las sillas porque esta chica ya no quiere saber nada de mí ni cómo yo me siento ni nada. Wallapop siempre te acogerá. Ah, ¿de cómo me siento yo? Como yo me siento, a ti no te importa, entonces yo no quiero sentarme ya. Claro. Mis sillas son para ti. Oye, los siguientes invitados van a flipar con esto. ¡Hombre! Tiene muchísima historia. A ver cómo metemos eso en la caja. Desde luego. No, en la caja no lo vais a meter. Viajando al pasado, no puedo más. No puede ser. Yo la verdad que me lo compraría. Listen and repeat. Por favor, esas teclas transparentes, pero estoy viajando. We're book, page 85. Pero funciona y todo. Claro que funciona. Es el sonido de la... Es el sonido. English teacher, cabello. Pero no solo eso. También tiene para CD. Para CD, también porque es moderno. Porque es moderno. O sea, habéis hecho dos pedazos de regalos. No estoy preparada para las siguientes invitadas. Yo creo que son los mejores. Y tira antena y todo. Vale, pero puedo explicar que estos... Hombre, yo soñaba... O sea, esta fue la primera radio que me compraron mis padres para que yo lo tuviera en casa. Y yo escuchaba la radio aquí y pensaba... Yo te juro que un día sonaré aquí en la radio esta. En esta, ¿no? Claro, yo pensaba un día mientras esté estudiando sonará... Porque yo ya tenía un grupo cuando tenía 12 años. Yo pensaba, algún día pondré mi canción. Y claro, luego entendí que no, que hay muchas otras cosas de por medio. Pero yo soñaba con escucharlo en esta radio y nunca lo hice. O sea, ¿me vale más o menos en esta radio? No, pero si la pusiéramos ahora, la verdad es que sí sonaría. A lo mejor sonaría, claro. Y os pensabais que eso terminaba aquí, pero no. Ahora llega la hora de la verdad. Y es, ¿a quién le darías otra oportunidad? Bueno, chicos, vamos a daros a elegir entre dos cosas, ¿sí? Tenéis que elegir a qué cosa le daríais una segunda oportunidad entre dos opciones, ¿sí? Pero no tenéis mucho tiempo para pensar. O sea, tiene que ser... Pero es uno, uno, luego el otro o decimos una vez. Es el ámpago. Vamos a deciroslo a uno cada uno. Y si el otro quiere contestar, porque la idea, pues lo contesta después, ¿sí? No tenéis que elegir lo mismo, evidentemente. Perfecto. Voy yo. ¿La Macarena o el Aserje? Macarena. Macarena. No, lo ha dicho con la boca pequeña. Él salvaría a la Aserje. ¿Por qué dudas? Es que mola más la Aserje, ¿no? Pero no tenéis que ser un plagio. La Aserje fue un plagio. ¿Cómo que la Aserje fue un plagio? Un plagio. Ah, ¿en serio? De un rap. De him. De him. Es verdad. Es verdad. Pues mira, relacionado con esto, ¿pin flaco trapero o pin flaco popero? Guau. Hoy en día popero ya. Pero es que no soy yo de etiquetas, ¿sabes? Entonces yo soy músico. Yo popero, gracias. Última. ¿Manel Navarro o Mickey Núñez? Mickey Núñez porque no sé quién es Manel Navarro. ¿Sabíamos? Mira, lo hemos comentado antes de empezar el programa. En plan, Dani no debe de saber quién es Manel Navarro. Tal cual, tal cual. ¿Y Mickey Núñez qué elige? Yo a Manel Navarro porque por culpa de un error mínimo en un momento se le recuerda como el que hizo eso cuando en realidad es un currante de la hostia, un compositor de la hostia y un cantante de la hostia. Sería maravilloso que se le diera una segunda oportunidad. Sería maravilloso que de verdad se le diera. Un aplauso para Manel Navarro, claro que sí. Un aplauso. Que no pasa nada. Que somos humanos. Es un chaval, es un máquina. Que nos queremos con nuestras imperfecciones. Hasta que nos he soltado gallos yo pinchando. Manos arriba. Totalmente. Además es un guapete. Esto es lo que tiene, ¿no? Bueno, hoy ha sido súper divertido. Agradeceros a los dos que hayáis venido. Nos ha encantado el debate. Además ha sido muy guay tener dos puntos de vista tan diferentes. Creo que nos ha enriquecedo muchísimo. Y tenemos que ir cerrando. Me da mucha pena. Tenemos que ir cerrando, chicos. Lo siento, lloramos. No os olvidéis que os leemos con lo siguiente. Guadalupe, queremos que respondáis. ¿Cuál ha sido vuestro mayor fracaso y cómo os habéis reinventado? Eso es. Nos estamos ojeando. Y por favor, un aplauso para estos invitados. De verdad que gracias por estar aquí. Habéis sido fantásticos. Me encanta que hayáis sido distintos. Sí, me flipa. Es que aporta más, ¿no? Totalmente. Porque si no, qué aburrido dándose la razón todo el rato. Eso es, eso es. Pues sí, Gabalú tiene su punto de vista ahí. Qué maravilla. Pues nada, un aplauso para ellos y nos vemos en el siguiente, lo siguiente. Estáos atentos y seguidnos por redes sociales. ¡Os queremos!